Donde ella se ha sentado en la zona de los elegidos y ella lo ha estrenado a ver qué suerte tiene nuestro próximo concursante. Él llegó a casting sacudiéndose la harina de la panadería. Lo pasó francamente mal, pero tenía a su lado un talismán infalible. Desde Córdoba llega Joaquín Saez. Joaquín, ¿qué hace un panadero cantando copla? Pues porque es lo que más me gusta. Es mi sueño la copla. Es tu sueño la copla. Es una cosa muy importante para ti, pero yo también sé que hay otra cosita por ahí que es muy importante incluso más que la copla. ¿Qué sos? Mi hija y mi hijo. Mi talismán, mi hija. ¿Tu talismán? Ha venido a todos lados conmigo, a todos los casting. No hace falta que nos lo jure, porque es que estaba ella ahí hasta el último minuto. Si no, vamos a verlo, ya verás. Estoy muy nervioso. Se me va a salir por la boca del estómago. Y voy ya después de la que está actuando, voy yo y estoy que me va a dar algo. ¿Has podido ver a tu niña? Sí, he estado con ella. Es lo primero que me ha dicho. Para que te salga. No me hagas hablar más que lloro. Corazón, al fin tenga el dinero, que por entero a ti te ha cambiado. Porque yo creo que me han hecho cantar muy poco. No sé, la decisión a lo mejor es buena. Si con eso le basta, pero todos están cantando más que yo. Joaquín Saez. Sí, está seleccionada. Ay, cómo se nos emociona Joaquín, eh, cuando piensa en sus niños. Y estoy emocionado. Estás emocionado, pero ahora tienes que dejar los nervios fuera, porque el talismán de tu hija veremos si sigue funcionando. Esperamos. ¿Qué copla nos vas a cantar? Vino amargo. Uy, vino amargo. Pues ojalá este vino amargo te traiga tanto éxito como a Rafael Farina. ¡Mucha suerte, Joaquín Saez! Gracias. 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 Vino amargo es el que bebo. Vino amargo es el que bebo por culpa de él, una mujer. Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo, la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, pero a mí a llanto me suena. Cada nota me desgarra, cada nota me desgarra, el alma, como una pena. Vino amargo que no da negría, aunque me emborrache, no la volvía. Vino amargo que no da negría, aunque me emborrache, no la volvía. Pa' que eres la madre. Pa' que eres la madre. Y aunque me emborrache, no la volvía. 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 Llevaba al río, pero que da el sentimiento, pero que da el sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo, que no da negría, aunque me emborrache y no la volvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue. Dame vino amargo, que no da negría, aunque me emborrache y no la volvía, porque la recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, tú si cantas cópla así, mientras trabajas debe tener la panadería. No, la panadería no la tengo mi compañero amargadito. Amarga, bueno, pues yo te tendría tu odio al lado cantándome, ¿eh? Yo no sé qué pensará Lolita. Me voy contigo, ¿eh? La frase esa de que vienes con un pan debajo del brazo, desde luego a ti te va ni pintado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ahora sí que ha llegado el momento de la decisión. Vive, por favor. Don Joaquín, hay que ver los nervios que lleva usted pasado desde antes del verano. Y las lágrimas. Y las lágrimas. Las lágrimas de emoción. Pues por lo que a mí respecta, te siguen esperando muchos nervios, porque por lo que a mí respecta, como digo, sigues en el... Ya tenemos un sí, Rosario, Moedano, cuando puedas. Joaquín, me has puesto los pelos de punta. Así que no tengo más que decirte que sigues con nosotros. Me encantará escucharte otra vez. Ya tenemos dos. Un pie dentro y otro fuera. Hilario. Bueno, yo creo que ha subido la voz y se ha crecido como el panel en su panadería, ¿no? Tiene dos guitarras en la garganta y un piano de cola. Es dificilísimo lo que ha hecho porque en ningún momento ha imitado a Rafael Farina, que por cierto trabajó con Lola Flores y con Chapique, Rafael. Y entonces, pero hay un problema, no sé qué vamos a hacer contigo. Si pasar de la panadería a una pastelería o que vuelvas la semana que viene aquí, ¿cómo lo ves? Joaquín, enhorabuena, tienes la unanimidad de Jurado Cruz a la Pasarela a la zona de México. Bueno, bueno, ya tenemos a dos.